¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Les saluda su amigo EWK Rockstar y bueno ya no va a ser ese nombre Va a ser próximamente BW Rockstar Este bueno les decía porque próximamente va a cambiar a Game Metal para hacer un nuevo team Bueno voy a darles otro tip, este es el video que voy a hacer de como configurar su avatar Para tomar fotos de su avatar y ponérselo ahí, foto de imagen del jugador Vamos a acá y nos vamos a personalizar avatar Ok ya estamos, ahora vamos a cambiar nuestro estilo Aprovecho ahorita que les voy a comentar en otro video que voy a empezar la campaña de Game Metal Así que espero y les interese el poder de los próximos videos que voy a estar subiendo No nada más la campaña igual le voy a darles un video de partidas rápidas privadas Y espero que se unan al desmadre que vamos a estar haciendo ahí con mis amigos A ver vamos a ver Ok este Vamos a dejarle uno Esto estaría bien Otra gorra pues le quitamos la gorra Dejamos Unas botas así Lo que verás Ok Voy a poner este casco de Anthony Carmine Ok Este Aquí vamos a cambiar Pero lo que tenía Este Y unos guantes Y unos guantes Y aretes pues no los necesita Tenemos el casco Así que accesorios Y Vamos a dejarle este Ok Ya que esté todo esto Pues aquí lo podemos guardar Con nuestros Conjuntos Y Bueno Ahora Ya que acabamos de arreglarlo Nos ponemos a Imagen de jugador Aquí puede tomar desde varias posiciones Desde Medio cuerpo Cara De perfil Hay varias este Opciones Que nos pueda gustar Así Haciendo gestos Señales Y Entre otras cosas Y así no te gustó Ni nada de acá Le puedes irte a X En modo avanzado Y personalizar tu propia foto A como tú quieras Mirándose arriba Hacia abajo O no sé Ponele Ponele Que casi algo La RB Para que haga gestos Ya Y con las flechas Del pad Puedes subir O bajar Y con la palanca El stick Este Izquierdo Puedes acercarlo O alejarlo Con el otro stick Derecho Puedes hacer Cosas Con tu cara Con tu cabeza O kerute Eh Bueno Eso Tiene que ver Así que Hacemos otro gesto Y lo capturamos Con el RB Y así queda capturado Hacemos otro gesto Este era Quedó bien Hacemos un poquito Hacemos otro gesto Así Varias fotos Si no hacemos otro Si no nos gustó Hacemos Ya Pues quieren Pusemos este Y Pueden escoger un fondo Que pueden poner Hay muchos colores Figuras Texturas Y pues Lo vamos a poner En rojo Aquí lo dejamos Ya terminando esto Lo salimos Y guardamos Ok Y ahora Haber terminado En esto Vamos a Personalizar Bueno Más que nada Este Ponernos unos detallitos Ahora aprovechando Que Estoy haciendo este video Este A ver Vamos a ver Ponerle Otro tema Y ya tengo Varias Que dejé acabar Dos Vamos a ver Varias imágenes Que descargué Desde mi celular Que conectado Y jalaron ahí Ok Vamos a ver A ver Estos son los que Te regalan Con el Subar uno Pues descargarlos Están gratuitamente Ahí Vamos a ver Vamos a ver Si no este Esta que quiero Creo que no esta Bueno Vamos a dejar El que tenía Aca Vamos a ver Este no Este estaría Ya está Acá Ahora Como les digo Ya voy a acabar Próximamente De De Game of Tar Este Voy a hacer Un team Este Vamos a ver Que podemos Ya le configure Varias cosas Así que Bueno El margen De jugador Este no lo va a querer Así que voy a ponerle Otro Vamos a ver Vamos a ver Carga Carga Vamos a ver No encuentro Esa imagen De Gilseward Aquí está Ahí está Dejamos Este No no Quiero cambiarle Que esté ahí Los dos Porque no me gusta Que tenga Esa imagen Así que Este es Otra vez A ver A ver A ver Esto A ver A ver A ver Listo Nuestra lema Y La bata El hombre Ubicación Para agregar Donde eres La biografía Pues Lo que quieran poner Yo prontamente Yo prontamente Le pondré Una cosa Ahorita No sé La verdad Que poner Que lo dejamos Así Reputación La reputación Son las Así que las estrellas Que tienen arriba Las 5 Y Te califican Como eres Ahí jugando No sé Como si El 36% Te ha considerado Como preferido O no ha enviado Un mensaje Ningún Foro de ti El 34% Te ha evitado Consulta Detalles Para más Información Ahí está Ok Y ahora Después de Prodeterminado Profección De incisión De la cuenta Bueno Así son Otras Cosillas Que les Debe Diciendo Para no Haga Mucho El video Así que Estando Aquí Tenemos Nuestro Fondo Pantalla Nuestra Imagen De Jugador Así que Como ya Les había Dicho Ya el Nombre Prontamente En 3 Días Más O Menos Ya Cambiar De Team Y Pues Si quiere Animarse Entrarse Al Team Si Este Habrá Pruebas Y Práximamente Le diré Más O menos Como son Las Pruebas Para Que Se Integren A Nuestro Team Y Este Puede Armar Más El Bueno Creo Que Estudio Por Hoy Y Bueno El Próximo Video Ya Subire Sobre La Campaña De Y Otros Detallitos Como Información A ver Que Espero Que Les Guste Igual Para Que Sepan Cosas Que Tal Vez No Saben Historia Biografías Y Personajes Así Cosas Así Así Que Bueno Me Despido Y Espero Que Tengan Este Día Noche O Tarde Lo Que Estén Viendo Este Video Así Que Nos Vemos En Like Chicos Así Que Bye